Mi nombre es Daniela Velasco, terapeuta ocupacional de Fundación Abrazos Fraterno. Para mí participar en este proyecto ha sido una muy grata experiencia, ya que si bien como fundación buscamos promover la independencia y la autonomía de los participantes, el proyecto FONAP y las acciones que este conlleva ha generado entregarle un mayor protagonismo a los participantes, haciéndolos agentes activos de su propio proceso. Además, el proyecto ha buscado reafirmar algo tan importante para la sociedad y es entender que cada uno de nosotros somos personas únicas, somos sujetos de derechos y cada uno de nosotros tenemos las mismas oportunidades. Gracias a ustedes, ¿no?